Se viene ahora con Tololoche, corridos viejitos y fueron bonitos El corrido de Manuel Beltrán, no hay nomás los ilegales Yo voy a hablar de Manuel El Beltrán so apelativo Que por allá el Mexicali Lo extrañan buenos amigos Sus hijos y su señora Y esta es la historia que escribo Fue a mochilito mentado Del estado de Durango Donde le matan su padre También le matan su hermano Y así comienza el corrido El que aquí le estoy cantando Tierra de los Cachanillas Donde ocurrió el vil secuestro Con la fe de que esté vivo En nombre de Dios primero Porque al hablar de Manuel Hay que quitarse el sombrero Porque al hablar de Manuel Un hombre Sin armear los presentes Un hombre Un hombre Un hombre casto y honesto Apreciado Apreciado por su gente Cuando andaba Cuando andaba en la jugada Siempre confiado Siempre confiaba en su suerte Siempre confiaba en su suerte Siempre confiaba en su suerte Llegan a veces rapiñas A secuestrar a su presa Los zopilotes hambrientos No hacen muy buenas caricias Las balas cortan el aire Y el traidor nunca te avisa Con un mezcal chacaleño Y odia que me voy cantando Adiós mi compita Chepe Desapareció tu hermano Manuel Beltrán es un hombre Del estado de Durango Quedamos con Manuel Beltrán Los corridos, hoy nomás